¿Sí? Después de escuchar esto, ¿ya? Bien. Ahora van a ver otro que voy a compartir en 10 minutos. Es un milagro, ¿ya? Ok. Como dije, más que nada, es un tiempo para enfatizar gratitud. Y quiero empezar este mensaje cortito con la siguiente ilustración, que a esta altura del año, que ya entramos en diciembre, y tarde o temprano llega la gran pregunta que haces a tu familia, ¿qué quieres para Navidad? ¿Ya? Y especialmente si uno es casado, varón, y así le pregunta a la esposa, ¿qué quieres para Navidad? No creo que en todo caso son iguales, pero la mayoría, a lo mejor escuchen esto, no sé. Y es una respuesta medio tramposa. Porque en el fondo sabe lo que quiere, pero lo deja a nosotros adivinar. Y eso es lo más difícil, porque requiere conocer muy, muy bien la esposa, saber qué es lo que quiere. Pero en que la mayoría no ayudamos, la esposa siempre devuelve la cosa después de Navidad, lo intercambia, ¿no? Es el intento que vale, a lo mejor en este caso. Pero lo que sí quiero decir, es lo que quiero compartir hoy, esta mañana, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? Yo creo que hay una sola cosa que Él anhela, y es adoración. Adoración. Y hay algo que marca mucho mi corazón, si podríamos estudiar un poco la vida de David, es que David rompió todos esos esquemas. Seguramente cuando era un niño chico, le escuchó la ley repetida por el Padre, que Dios de una forma u otra buscaba sacrificios, buscaba obediencia, y de una forma u otra, este es lo esperado del pueblo. Pero David desde chiquitito, creo que hay unos salmos que me marca de él, y creo que a lo mejor lo escribió, siendo chiquitito. Está en Salmo 8. Cuando él estaba lejos de un templo, lejos de una sinagoga, estaba solas en la noche, viendo las estrellas y la luna, y dice, ¿cuándo veo las estrellas y la luna? Me pregunto, ¿quién eres? Para que esté pendiente de mí. Y empieza su adoración a Dios. Y David experimentó dos cosas. Una adoración a través de inspiración. Cuando escuchamos testimonios como hoy día, ¿quién no puede adorar a Dios después de esto? O cuando veo que Dios responde a mi oración, o de una forma u otra, me regalonee, ¿cómo no puedo adorarle a Él? No sé de ti, pero hace varios días, ya no cuesta nada para mí adorar. Si está tanta la presencia de Dios, tanto lo que Dios está haciendo, y soy quizás el más afortunado aquí en la iglesia, porque todos los días, a cada rato, estoy escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo, en sanidades, en jóvenes y adultos, donde Dios está encendiendo una pasión, una nueva visión, para ellos, un pastor de Parral, que hace dos semanas estuvo con nosotros, en la conferencia, tienen una congregación de como 50 personas, él tiene 26 años, y fue tan impactado, que cuando el domingo pasado, volvió a predicar en su iglesia, y dijo, o esto funciona, o no funciona, así que predicó, y dijo, ¿quién está aquí enfermo esta mañana? Y 10 personas se pusieron de pie, y él dijo, yo no oré por nadie, sino la congregación oró por ellos, y los 10, todos ellos fueron sanados por Dios. ¿Quién no puede dar gracias? ¿Quién no puede adorar? Cuando hay inspiración, pero también David adoró a Dios por determinación, aún en los momentos difíciles, y no tengo el tiempo, anótelo nomás, Salmo 132, los primeros 5 versículos, aquí voy de nuevo, los primeros 5 versículos, hablan de la tribulación, donde estaba David, y en medio de sus problemas, en vez de ir a un consejero, en vez de contar sus problemas, a los vecinos, su primera decisión, era entrar, en la presencia de Dios, y adorar a Dios, fue por, inspiración, y también por determinación, hay una historia, de un, una persona que, como en Pomaire, ¿cuántos han ido por Pomaire, en el pasado, o presente ya? Ok, yo he ido un par de veces, y, antiguamente, los alfajeros, cuando están haciendo, sus cosas de greda, no tenían relojes, no tenían la tecnología, para saber, cuando la cerámica, o lo que sea, estaba listo, entonces, había un comprador, que estaba conversando, con un alfajero, preguntándole, pero, ¿cómo sabe cuando está listo, y para sacarlo del horno? Porque no había tecnología, y la respuesta, del alfajero, fue esto, mira, pon tu oído cerca, no tanto, para no quemarte, pero, porque cuando, este, 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 jarro, de greda, está, temprada, temprada, y cuando está listo, esa carta, hay algo en ella, que empieza, a cantar, se escucha, un, un ruido, un, un, algo así, que, indica, es como que, empieza a cantar, y cuando, empieza a cantar, sabemos que está listo, y efectivamente, el hombre, se acercó al horno, y pasaron los minutos, y el alfajero, estaba haciendo otra cosa, y de repente, escuchaba, dentro del horno, un, 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 y el comprador, dice, o sea, esto es, indicar cuando está cantando, y dijo, sí, está justo ahora, podemos sacarlo, adoración, se mide también, en el horno, de pruebas, y sabemos, que pasamos, la prueba, cuando, aun en medio, de tribulación, cantamos a Dios, le adoramos, ¿por qué? primero, es lo que le agrada, a él, y David, sabía, este secreto, en los bajones, en momentos, aun si Dios, no te ha sanado, lo que quiere Dios, no es solo para Navidad, sino todos los días, es nuestra adoración, amén, y la última cosa, que no me acuerdo, tengo que buscar mis apuntes, cuando estamos, viendo la vida de David, me gustaría, que leéramos, Salmo 84, y con esto, si, vamos a ir terminando, Salmo 84, no voy a leer, todo el Salmo, lo puedes leer tú, pero David, descubrió algo, y con eso, es lo que quiero dejarles, él descubría, aun, sin tener, un patrón, de religión, él descubrió, que entre más, que adoraba a Dios, más, atraía, la presencia, de Dios, porque a Dios, le agrada, a los que le adoren, en el espíritu, y en verdad, no necesitaba música, no necesitaba, estar en un templo, pero descubría, que entre más, que adoraba a Dios, más, que atraía, la presencia de Dios, y cuando, se posicionó, como rey, sobre Israel, cuando fue puesto, como rey, sobre Israel, su primer decreto, fue esto, busquemos, el arco, del pacto de Dios, esta cosa, que simbolizaba, la presencia de Dios, la traemos, a Jerusalén, como sería, escuchar, un decreto, del próximo, presidente, o presidenta, de Chile, escuchar, en su discurso, ante de todo, el público, el Senado, como primer decreto, como presidente, o presidenta, yo, anhelo, que la presencia, de Dios, esté sobre esta tierra, me anhelo, me buscará, es adorarle a Él, y que todo el pueblo, vuelve, a adorarle a Él, doblando su rodilla, levantando sus manos, y dando gracias, por lo que si tenemos, y no fijarnos, en lo que no tenemos, wow, así fue el decreto de David, trae el arca de nuevo, porque he descubierto, quien adorarle, es lo que atrae su presencia, y no fue solo este deseo de Él, sino Él cambió, todo el sistema, de los sacerdotes, ya déjale matar las vacas, déjale matar las cabras, vamos a ofrecer, otro tipo de sacrificio a Dios, algo que viene del corazón, vamos a adorarle a Él, y en esta adoración, empezaban a experimentar, la presencia de Dios, sobre este torno, que contenía, el arca del pacto, y no fue solo una instancia, domingo a la mañana, decía, todos los días, a cada hora del día, vamos a adorarle, y Él organizaba, los sacerdotes, está día y noche, Él inventaba instrumentos, que no estaban ni siquiera, ordenados por Dios, pero el anhelo del corazón de Dios, o de David era, quiero agradar a Dios, quiero darle, todo lo que hay en mí, y entre más que adoraba, más que venía la presencia, el poder de Dios, sobre Israel, de un día, en el balcón, Él está mirando, desde su palacio, o este toldo, que tiene, el arca del pacto de Dios, y de repente, Él ve solamente el portero, no ve los sacerdotes adentro, pero los que están adentro, están adorando a Dios, y es tanto la presencia, y tanto la gloria de Dios, que desde su balcón, Él ve el portero, abriendo la cortina, para que entra, un sacerdote, y lo abre de nuevo, para que salga, y cada vez que Él abre, la cortina, Él ve el efecto, de la presencia, y el poder de Dios, sobre este portero, y en un salmo, como que vamos a leer, 84, en versículo 10, David dice, ojalá, que este fuera mi pega, está bien, es el rey, pero, eso es más importante, es el portero, aunque estuviera, ahí en la puerta, cada vez que lo veo, abrir, la presencia de Dios, cae sobre esto, eso es lo que anhelo, estar constantemente, en su presencia, y ser lo que anhelo, y ser un adorador, algo que agrada, el corazón de Dios, porque decía, mejor un día, así en la puerta de Dios, que mil días fuera de ella, aleluya, versículo 6, con esto, si voy a terminar, la tentación, es muy grande, en versículo 6, cuando pase por el valle, de las lágrimas, lo convierte, en región, de manantiales, David, en los primeros, cuatro versículos, está diciendo, cuán, amados, son tus atrios, Dios, como amo, estar en tu presencia, como anhela, todo lo que hay en mí, adorarte a ti, y en versículo 6, dice, aun cuando, pase, por los valles, de lágrimas, como dije antes, es uno que está en el horno, cantando a Dios, su vida, es una prueba de esto, y Él dice, y tú convertirás, este valle, en lugar de ríos, manantiales, también las lluvias, tempranas, cubrirán, de bendición, el valle, ahora, no lo busca, créanme, no más, de Euteronomio, capítulo 11, si no entiendes, esta palabra, pide interpretación, de lenguas, de Euteronomio, cuesta, mucho decirlo, de Euteronomio, capítulo 11, versículo 10, a 14, marquilo, súper bueno esto, Dios dijo, lo siguiente, a Israel, yo, le saqué, de Egipto, una tierra, donde con el pie, tenían que regar, la tierra, porque con el pie, porque habían inventado, un tipo de bomba, mecánico, que hacían con el pie, los egipcios, en que no llovía, nunca sobre tierra, tenían que regarlo, por irrigación, por canales, por bombas, esfuerzo, humano, Dios dijo, yo te saqué de ahí, de Egipto, y te estoy poniendo, una tierra, donde ya no tienes, que bombear, haré que llueve, sobre la tierra, y el Dios dice, yo prometo, tan, esto, va a empezar, a llover, sobre la tierra, y en la medida, que me amas, con todo tu corazón, todo el esfuerzo, todo el timbre, que es, darle el regalo, adorarle, aún más específico, está este texto, en Zacarías, 14, 17, para unos eruditos, de la Biblia, que quiere Dios, hoy día, adorarle, y entre más, que vivimos esto, no domingo, sino como un estilo, de vida, Dios promete, lo siguiente, cambiaré, tu valle de lágrimas, en manantiales, haré, que llueva, sobre la tierra, adorar, hay 12, significados, de esta palabra, en hebreo, uno de ellos, es humillar, es reconocer, la grandeza de Dios, es postrarme, delante de Él, es rendirle a Él, homenaje, gloria, es declarar, no hay otro, como tú, es por eso, que dicen, según la crónica, 7, 14, si mi pueblo, que es llamado, por mi nombre, se, humillaré, entonces, les oiré, perdonaré, sus pecados, y sanaré, su tierra, traerá lluvia, lluvia, sobre la vine, de las condes, sobre el sector, oriente, Dios, Dios hará, lluvia, sobre la nación, de Chile, cuando le demos, el único regalo, ofrenda, que Él pide, adorar, adorar, ni siquiera, tienen que preguntar, a Dios, que quieres, ya sabemos, para que adorar, porque Dios, quiere que le adoremos, es un poco egoísta, no, exigiendo, que le adoremos, primeramente, no es una demanda, es una ofrenda, segundo, porque, como puedo decir esto, reflejamos, somos transformados, por medio, de lo que, adoramos, cuantos, puedo decir esto, sin, revelar mis prejuicios, ¿cuántos han visto, mujeres, hombres, que llevan un perro, aquí, de todo el lugar, hasta casi, casi, hasta el baño, prácticamente, ahí, es como que, en tanto su adoración, un animal, hasta que, tienen una figura, así, ¿no? Esto no salió tan bien, ¿ya? voy a usar otro ejemplo, ¿ya? Yo vengo de un pueblo, muy chiquitito, 800 habitantes, y tengo el privilegio, en mi juventud, de haber escuchado, las primeras canciones, de los Beatles, ¿ya? y algunos, de mis compañeros, de cursos, se convirtieron, en fanáticos, de los Beatles, hasta, tenían póster, y me acuerdo, que uno, que vivía en el campo, un día, llegó, con un vestido, o sea, una camisa de hindú, como lo que usaban, los Beatles, en uno de sus conciertos, ¿no? y todos miramos, que en qué planeta, estás tú, ¿no? Pero uno, refleja, lo que adora, eso es lo que quiero decir, porque Dios, nos pide adorarle, porque entre más, que le adoremos, más, le parecemos, a él, amén, ok, Ouvide la historia, del perro, ya por favor, vamos a editar esto, quien quiere adorarle, vamos, póngase de pie, y vamos a adorarle, David decía, oh, quisiera pegar, lugares, con esta persona, que está en la puerta de Dios, tú estás en la puerta de Dios, y David decía, un día, si es mejor, que mil fuera, quiero decirte, por lo que cantamos hoy día, que por lo que hizo Cristo, tenemos, confianza, para entrar en su presencia, contemplarle, y adorarle, así que vamos, a adorarle, amén, si este es tu anhelo, aplauden a Dios, y vamos a adorarle, aplausos, 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 Gracias por ver el video